Vamos con el unboxing, pues vienen dos cajas, una cajita donde vienen los accesorios y otra caja donde viene el kayak. Bueno, lo primero que os vais a dar cuenta cuando abráis es que las asas no vienen puestas, las asas vienen aquí en una bolsita. Bueno, la diferencia, lo primero que veo es que la parte de abajo viene un poco más oscuro que el que yo tenía en papaya. La verdad que el color es guapísimo. A veces en la segunda caja lo que nos viene es el asiento, la pedalera, el remo, el timón, el vaso. El manual y una cuerdecita para la pedalera también. Vamos a ir poniéndolo. Bueno, el manual de instrucciones, el manual de usuario, que es bastante bonito. Ahí viene lo primero un vídeo para una guía de instalación rápida, ¿vale? con un código QR que lo puede leer. Y listo. Ahí viene un agradecimiento de The Hobby Cat Company. Se viene el manual, seguramente que te venga en inglés. Efectivamente. Tiene una pegatina hobby, ya esta la tengo puesta en mi coche. Está chulísima. Tiene unas pegatinas reflectantes. Ahora se las puedes poner al kayak. Bueno, te agradecen por la compra del kayak. Y un librito que habla de las condiciones de garantía. Bueno, el asiento os viene plegado y simplemente hay que abrirle las patitas. Ahora viene el negro. El que yo tenía naranja venía en color aluminio. Ahora te viene el aluminio pintado en negro. Y es bastante sencillo de poner. Aquí voy a estar aflojando un poco los tensores. Lo que voy a hacer es encajarlo aquí detrás. Recordad siempre que las pinchas queden por dentro, ¿vale? Y luego simplemente se asegura aquí. Una vez que está asegurado y con la parte esta levantada, tenemos las correillas laterales. que van enganchadas a una fincha que tiene aquí, ¿vale? Y luego tiene otra corredita delantera que es la que se encaja aquí. Se encaja ahí. Y luego simplemente tensamos. Ya queda bastante fijo. Me faltaría enganchar esta correa de este lado. Bueno, ya tenemos aquí la pedalera montada. Este tornillo que te viene para poner las bielas es pasoamericano. Es bastante complicado de conseguir, pero nosotros lo hacemos normalmente cuando no tenemos a mano la llave con una cabeza torch. Hay las torch que entran aquí perfecto. Si no hay que buscar una llave de pasoamericano. Creo que es tres. Se llaman... Se conocen como llave alien imperial. Llave imperial. Vale. No sé si es imperial. Ok. Ahí estaría. La pedalera para regular la distancia con los números del 1 al 7 es pulsando el botón de arriba. Vale. Yo no me la parte del tumón. Que esto sí que es súper sencillo la instalación. Lo único que hay que hacer es, se pone aquí, se abre este... Y lo que está adentro. Acabo. Lo echaremos aquí atrás. Qué bueno. Pero podemos poner a cualquiera de los dos lados. Podemos poner al lado izquierdo o al lado derecho. En realidad es un posavasos, pero yo, por ejemplo, pongo una botella de agua de un litro y medio. Y aguanta perfectamente. Para sacarlo, tiene un pinchito por debajo. Sacas el pasador, tiras del pasador y deslizas. Vale. Una vez pasada que se vea. Ya podéis poner uno a un lado y otro a otro. Bueno, una vez puesta esta pieza aquí detrás, se conecta al cabo del timón. Se sube y se baja. Tirando. Un remo de carbono, se engancha aquí con este sistema bastante sencillo. Y ya lo último que quedaría sería, sirve como os decía, para enganchar la pedalera. Se engancha así. Aquí queda la aleta recogida arriba. No. 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 ¡Gracias!